Mi beso es un bote remando en tu lengua de fuego Naufrago en tu boca y tu pelo se enreda en mis pies La luna y sus cuartos menguantes sonríen en el cielo ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Acuso a tus ojos de haberse clavado en mi pecho Por solo mirarte conviertes mi roca en papel Eres la poesía que andaba buscando en el tiempo ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Estamos solitos tú y yo, solo solitos los dos Dime qué me vas a hacer Estamos solitos tú y yo, solo solitos los dos Dime qué me vas a hacer Estamos solitos los dos, estamos solitos Estamos solitos los dos, estamos solitos Tu amor es el eco de un grito escondido en la noche Poquito a poquito contigo me quiero quedar Quedarme dormido y borracho desnudo en silencio ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Estamos solitos tú y yo, solo solitos los dos Dime lo que quieras, tomate otro trago Sácame del alma todo lo pasado Estamos solitos los dos Estamos solitos tú y yo, solo solitos los dos Dime qué me vas a hacer, dime qué me vas a hacer Estamos solitos tú y yo, solo solitos los dos Dime qué me vas a hacer Estamos solitos los dos, estamos solitos Estamos solitos los dos, estamos solitos